bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de dios ahora vas a escuchar un mensaje de la iglesia bautista highview en español en louisville kentucky en eeuu nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a jesús deseamos ser una iglesia bíblica una iglesia cristocéntrica centrada en el evangelio que tiene una predicación expositiva que es una predicación expositiva es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas ahora yo quiero invitarte a que no sólo escuches la predicación expositiva sino que tú seas un oyente expositivo que seas un oyente que abre su biblia que busca en el texto que trata de entender la escritura y aplicarla a tu vida oramos que dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a cristo amén pueden abrir sus biblias en génesis capítulo 2 son las primeras las primeras páginas de la biblia esta semana pasada estuvimos comenzando con génesis capítulo 1 que precioso capítulo en el que pudimos meditar en la hermosura de dios no sólo la hermosura invisible de dios sus atributos de perfección que él es eterno padre hijo espíritu santo omnisciente omnipotente dios perfecto pero vimos que la creación en sí es decir todas las cosas que existen desde las cosas materiales hasta las inmateriales desde las cosas visibles hasta las invisibles desde las rocas hasta los pensamientos y la imaginación si algo existe todo lo que existe dios lo creó para manifestar su belleza su hermosura y nos creó a nosotros para ser adoradores es decir para celebrar la hermosura eterna de dios en sí mismo y expresada en todo lo que nos rodea tú eres por naturaleza un adorador vamos a orar que esa tarde nosotros podamos aprender adorar y amar aún más a nuestro dios y creador señor te pido dios en el nombre de jesús sé con nosotros tenemos hambre y sed de tu palabra hambre y sed de ti señor ayúdanos a ver tu gloria en estas páginas ayúdanos a entender tu palabra y alimentar nuestras almas con tu verdad quita nuestras distracciones y señor ayúdanos a enfocarnos en ti en el nombre de jesús amén el capítulo 2 de génesis es un capítulo que se enfoca en la creación del ser humano es decir el capítulo 1 vimos que fue a través de los 6 días de la creación y luego en el día 7 Dios reposó hizo Shabbat disfrutó de su hermosura expresada en la creación pero vemos después de ese ese séptimo día el autor comienza a volver a el sexto día y comenzamos a meditar un poco más en ese sexto día cuando Dios creó al hombre y a la mujer vemos detalles vemos su ambiente vemos como él lo formó vemos de donde surgió este hombre de donde vino la mujer vemos como interactuaban unos con otros y como se encontraron el hombre con la mujer vemos detalles que no habíamos visto en el capítulo 1 vemos esos detalles en el capítulo 2 ¿por qué se enfoca en el hombre? ¿por qué quizá no va a ser un capítulo enfocado en las aves o un capítulo enfocado en los peces? porque los seres humanos son la corona de la creación los seres humanos son creados a imagen de Dios y eso vamos a ver el día de hoy de una forma muy especial ahora estamos en un tiempo y en una cultura que va en contra de lo que acabo de decir yo recuerdo tenía una una amiga que no era cristiana y yo estaba en la universidad tratando de compartir el evangelio con ella y con muchas otras personas y me acuerdo un diálogo que tuve con ella acerca de las mascotas de los animales porque ella decía que prefería mil veces más salvar la vida de un perrito que de un ser humano ahora quizá tú te identificas con eso y quizá tú dices yo soy una persona que piensa así bueno déjame decirte que a ti no se te ocurrió déjame decirte que sí te han lavado el cerebro en nuestra época y que para nada hubieras pensado eso hace 500 años atrás eres un fruto de nuestra sociedad y has sido obedientemente discipulada por las ideas de la cultura has abrazado estas ideas ¿cuáles son estas ideas? el ser humano es otro animal peor aún el ser humano ni siquiera es un animal igual a los otros animales el ser humano es peor que cualquier otro animal por lo tanto es más valioso un perrito que el ser humano la Biblia contradice eso de una manera rotunda y pone al ser humano no sólo por encima de los animales pero por encima de toda la creación y dice que ha sido creado de una manera gloriosa y única a la imagen de Dios y yo quiero que el día de hoy tú puedas considerar con paciencia ese texto bíblico y considerar lo que dice Dios en oposición a lo que dice la cultura y a ver quién sabe más a ver quién tiene más sabiduría Dios o los hombres el título de este mensaje es descubriendo quién soy realmente descubriendo quién soy realmente y esto es una pregunta interesante ¿no? todos nosotros queremos conocer más quiénes somos y déjame darte la clave de esta pregunta desde un punto de vista no solamente cristiano pero es la realidad yo recuerdo yo estudié yo estudié filosofía como carrera en mi país y me encantaba hablar con todo tipo de compañeros que tenían todo tipo de ideas filosofías pensamientos uno de ellos en particular recuerdo decir yo quiero enfocarme en poder profundizar en qué es el ser humano qué es el hombre qué es el ser humano y mientras más pasan los años esa pregunta se me quedó en la mente como este jovencito de 17 años decía yo voy a profundizar y descubrir qué es el ser humano desde un punto de vista filosófico ahora los profesores de filosofía le hacían un poco de burla a este estudiante porque decían creo que este tema va mucho más allá de lo que tu capacidad de joven estudiante puede alcanzar tienes ambiciones que van más allá de tu intelecto lamentablemente pero sus ambiciones es las ambiciones de todos nosotros nosotros somos seres humanos nosotros somos hombres mujeres y tenemos esta gran duda ¿quiénes somos? mientras pasaron los años yo no he olvidado esa conversación con ese compañero que era ateo definitivamente y mientras más pasan los años más me convenzo de que la clave para entender la identidad del ser humano la identidad de una persona de quien es un hombre quien es una mujer está en el creador del ser humano tiene sentido por supuesto el problema es que esta persona está buscando encontrar la solución pero tratando de excluir la clave que da la respuesta a quien es el hombre quien es la mujer es Dios el que te va a ayudar a entender quien eres tú y mientras más te alejes de conocer a Dios más vas a estar confundido de quien eres tú el día de hoy vamos a tener solamente dos puntos dos secciones generales primero yo quiero invitarte a observar el corazón de tu creador si tú conoces a tu creador vas a conocer mucho más acerca de quien eres tú realmente quiero que observes el corazón de tu creador y segundo quiero invitarte a apreciar el diseño de tu creador quiero invitarte a apreciar el diseño de tu creador como él te ha diseñado a ti así que vamos a empezar con apreciar el corazón de tu creador dice así versículo 4 Génesis 2 4 al 7 esos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes de que naciese porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para que labrase la tierra sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente la clave quizá a este punto es el versículo 7 todo lo que está diciendo el versículo 4 al 6 está volviendo a recordar el contexto del capítulo 1 cuando Dios hizo los cielos y la tierra y como estaba el contexto el versículo 7 Génesis 2 7 quiero que nos enfoquemos en este versículo y quiero invitarte a observar el corazón de tu creador primero observa su amor y cercanía al crearte a diferencia de toda otra criatura que él hizo el vocabulario cambia cuando el texto narra la creación del ser humano en la creación de todas las cosas dice y Dios dijo sea la luz y fue la luz pero que pasa en la creación del ser humano en la creación del hombre Dios está íntimamente involucrado mira la forma en la que toma el texto como si Dios mostrara un interés y un amor y un deleite especial al creer los hombres con sus propias manos está esa palabra formó cuán distinta es esa palabra de Dios dijo sea la luz y fue la luz y de repente ahora Dios forma de la tierra es como si te imaginaras a Dios con manos que Dios no tiene manos por cierto pero como si te imaginaras a Dios con manos formando y moldeando al hombre de la tierra por cierto esas dos palabras hombre y tierra en hebreo es Adam Adam significa hombre en hebreo el nombre de Adam es hombre y la tierra de la que fue formado Adama o sea el hombre de por sí el Adam contiene siempre en sí en su identidad de donde fue formado de Adam de la tierra ahora yo quiero que simplemente consideres esto este simple y sencillo hecho Dios te formó de una manera distinta a la que formó todas las demás cosas de una manera personal de una manera íntima de una manera cercana aunque tú no lo quieras aceptar Dios te ama y valora quienquiera que seas quienquiera que seas si tú eres un ser humano que existe en esta tierra Dios te formó tú puedes pensar que Dios está alejado de ti completamente y en un sentido lo está si eres si no eres creyente la ira de Dios está sobre ti pero en otro sentido cada ser humano que existe aún los seres humanos más malévolos que han existido fueron amable y amorosamente formados por Dios hay una cercanía cuando tú pecas no solamente pecas con ese Dios lejano que ha puesto unas reglas arbitrarias para que tú tengas que hacer lo que Él dice no tú estás revelándote en contra de aquel que te formó con sus propias manos en intimidad y amor aquel que te ama más que cualquier otro en este mundo y tú decides traicionarle revelarte contra Él eso es lo que está sucediendo y yo quiero que sientas eso en tu corazón que puedas ver tu creación está llena de amor otra vez el Salmo 139 que leímos dice porque tú formaste mis entrañas me hiciste en el seno de mi madre te daré gracias que asombrosa y maravillosamente he sido hecho y maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos vemos otra palabra otra frase que está ahí del polvo de la tierra comentario explica que esto niega la teoría de que el hombre fue creado como un ser celestial un ser celestial que de repente Dios puso aquí en esa tierra no, no, no Dios Dios nos sacó de esta tierra tú y yo estamos íntimamente ligados con esta tierra este mundo físico esta creación y debemos abrazar y celebrar la verdad de que no solo tenemos cuerpos pero somos cuerpos somos cuerpos somos corporales y Dios nos hizo cuerpos el aspecto físico de nuestra existencia es esencial para nuestra identidad como seres humanos te has puesto a pensar en eso el rol que tiene tu fisicalidad tu corporeidad tu cuerpo en tu identidad la forma única en la que Dios te ha hecho te ha hecho como un cuerpo somos alma y somos cuerpo y vivir para la gloria de Dios incluye vivir como seres corporales también eso es lo que en términos técnicos se conoce como psicosomático el ser humano es un una criatura psicosomática es decir alma y cuerpo unida un solo hombre un solo ser una sola persona entremezclado el espíritu y la materia y no solo eso sino considera el hecho de que no solo somos corporales por este tiempo en la tierra es que por toda la eternidad Dios nos ha diseñado para que por toda la eternidad seamos seres corporales ahora eso si quizá te sorprende y dices yo jamás había escuchado eso yo creía que toda la eternidad yo iba a estar flotando como un alma como me dices ahora que voy a tener cuerpo por toda la eternidad bueno Jesús dice en Juan 5 28 29 no se queden asombrados de esto comienza con eso no se queden asombrados de esto porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio todos los seres humanos salvos y condenados seremos resucitados para vivir corporalmente ¿sabías eso? fuiste sacado del polvo de la tierra y eso es parte de quien eres y quien vas a ser por siempre y vemos esa frase aliento de vida esa parte inmaterial espiritual Dios está tan cercano a tu creación a la creación de cada ser humano que dice que pone su propio aliento de vida en nosotros hay una cercanía una intimidad importante con tu creadora eso debería penetrar tu corazón y llevarte a las lágrimas sinceramente y por eso el salmista en salmo 139 comienza a decir ¿y a dónde podré huir de Dios y de su espíritu? ¿a dónde? mira corre corras a donde quieras correr el único la única razón por la que sigues vivo es porque el aliento de vida de Dios está en ti jamás podrás huir de tu creador porque Él te ha hecho imagen de Dios y te ha entrelazado con Él de una manera que es imposible de evadir aunque tú quieras rebelarte contra Dios y odiar a tu creador aún así lo vas a odiar con toda la fuerza que Él mismo te está dando para seguir vivo para seguir pensando sintiendo amando y odiando como decía un antiguo predicador aquellos que levantan su puño y maldicen a Dios mientras comen el bocado que Dios les está proveyendo y le maldicen con la boca que Dios les dio para alabar Dios te ama profundamente y cercanamente y decidió darte su propio alento de vida para que vivieras y formarte formarte Él mismo de la tierra para que tú tuvieras un cuerpo segundo yo quiero que observes el amor y la cercanía de Dios al cuidarte versículos 8 al 14 dice Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allá al hombre que había formado Dios Dios no solo lo creó sino que hizo un lugar especial llamado Edén y puso ahí en ese lugar especial al hombre a quien había formado otra vez esa palabra cercana y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer y también árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal y salía y salía del edén un río para regalar el huerto y de allí se repartían en cuatro brazos el nombre del uno era Pizón este es el que rodea toda la tierra de Jabila donde hay oro y el oro de aquella tierra es bueno y ahí también Bedelio y Onise el nombre del segundo río es Guijón este es el que rodea toda la tierra de Cush y el nombre del tercer río es Hidekel este es el que va del oriente de Asiria al oriente de Asiria y el cuarto río es el Éufrates ¿por qué? ¿por qué quiero que observes su amor y cercanía y cuidarte en ese texto? porque todo el texto gira en torno a ese relato de que el Señor creó un huerto el huerto del Edén y yo quiero darte la noticia por si no sabías que la palabra Edén significa deleite y también significa generosidad abundante de parte de Dios y es en este contexto que Dios pone al hombre para disfrutar pone al hombre para hacer lo que él iba a hacer en el séptimo día que es disfrutar de la belleza y la hermosura de Dios de toda la creación pone ahí al hombre y le da frutos de todos lados árboles Dios creó un paraíso para el hombre Dios no sólo te amó formándote pero Dios amó al ser humano en su propósito de ponerle en lugares verdades deleitosos y un jardín especial donde se manifestaba su presencia la razón por la que el Edén es importante y es especial es porque Dios decide que esa es su casa Dios dice esta es mi casa donde está mi presencia manifiesta especial aquí en el Edén y sabes que tú tú vas a venir a vivir conmigo otra vez disfrutar de la hermosura de Dios vemos el amor tierno de Dios en la creación del Edén vemos el cuidado y provisión de Dios en Edén al tener todo tipo de árbol delicioso a la vista dice dice el texto Dios no nos creó para Dios perdón nos creó para el deleite Dios nos creó para celebrar lo cual podemos decir Dios nos creó para adorar eso es lo que significa ser adoradores ser gente que se deleita y celebra la hermosura de Dios pero por nuestra rebelión nos hemos hundido en la miseria fíjate Dios nos dio todo deleite y nosotros nos rebelamos contra Él y decidimos la miseria el pecado la maldad el rebelarnos y traicionar a nuestro Rey Creador y por eso nos llama a regresar y nos ofrece ese camino de salvación saben que toda la historia de la Biblia se podría resumir de esa manera toda la historia de salvación desde Génesis 3 en adelante Génesis 3.15 en adelante se podría resumir como el llamado de Dios al ser humano a regresar a casa a regresar al lugar de su presencia el Edén al lugar deleitoso pero Él puso tú dices pero si Dios quería que regresaran ¿por qué Dios puso arcángeles guardando el Edén vamos a ver el próximo capítulo el capítulo 3 para que nadie entrara ¿cómo se reconcilian esas dos verdades? bueno Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan el conocimiento de la verdad pero Dios todavía no había provisto el medio por el cual sus pecados los pecados de los seres humanos podían ser eliminados perdonados Dios es justo y santo y no hay una compatibilidad entre el pecado y Dios si Dios te pusiera de vuelta en el Edén como pecador morirías serías extinguido por la gloria santa de Dios pero Dios tenía un plan abrir un camino un camino por el cual el juicio de tus pecados podía venir y el perdón de tus pecados también y esa es la cruz del Señor Jesucristo donde Dios mismo se hace Adán hombre Dios mismo viene a representar a los hombres como el último Adán dice Romanos capítulo 6 y recibe sobre sí mismo el castigo del pecado de tus pecados el juicio de las espadas recibe la condenación la condenación en la cruz no solo física pero espiritual la ira de Dios derramada sobre el Hijo de Dios crucificado para que tú pudieras tener acceso al Padre y sabes que dice Jesús yo soy el camino la verdad y la vida yo soy el camino al Edén al lugar de deleite de disfrutar perfectamente de la hermosura de Dios no sé cómo está tu relación con Jesús pero Él no te está pidiendo ningún requisito para venir a reconciliarte con Él que sólo arrepentirte y venir y creer y abrazarle y caminar con Él y tú lo puedes hacer hoy no importa si eres un niño no importa si eres un adolescente no importa si eres mayor hoy puedes venir a Cristo gratuitamente el único camino de regreso al Edén ya hemos meditado entonces y adorado a Dios por su amor su cuidado al crearnos a nosotros ahora vamos a la segunda parte de este mensaje y vamos a descubrir quiénes somos realmente cuál es nuestro diseño ya hemos observado el corazón de nuestro creador por nosotros pero ahora vamos a ver el diseño el diseño con el que nos creó quiero invitarte a apreciar el diseño de tu creador aprecia el diseño con el que te creó a ti te formó ahora yo les quiero advertir esta parte esta segunda parte es compleja y yo quiero que me sigas y trates de entender las cosas que estoy diciendo es un poco complejo pero los seres humanos fuimos creados bien complejos así que vale la pena por unos minutos enfocarnos y tratar de entender quiénes somos realmente quiénes somos realmente y yo creo que en el capítulo uno y dos de Génesis tenemos la respuesta y yo te la resumo uno y dos es bastante texto yo te resumo quién eres quién eres realmente en cuatro cuatro cosas que están en capítulo uno y dos cuatro cosas tu identidad vamos a hablar de tu identidad tu composición tu sexualidad y tu misión y propósito ok cuatro cosas primero yo quiero invitarte a apreciar la identidad esencial del ser humano les estoy diciendo es un poco complejo pero es importante para entender quién es realmente la Biblia dice el texto bíblico dice fuimos creados a imagen y semejanza de Dios esa es tu identidad más esencial más profunda y es difícil de entender vamos a ver un poco qué significa esto pero yo quiero que veas esto en contexto porque en el día de hoy en nuestra época hay una confusión inmensa acerca de la identidad antes por lo menos se proponía algo que tuviera coherencia decía bueno somos animales que hemos evolucionado somos un accidente cósmico vinimos de un cometa somos no sé esclavos de los dioses por lo menos había una teoría coherente en nuestros días ya ni siquiera hay eso cuál es la respuesta quiénes somos realmente que es nuestra identidad lo que quiera ser qué significa qué significa eso literalmente no hay respuesta en nuestros días sólo hay confusión sólo confusión y es muy difícil argumentar contra la confusión más fácil argumentar contra una teoría específica tú eres lo que quieres ser no te están dando respuestas la biblia te dice que lo más esencial de quién eres tú en tu identidad es esto tú eres una imagen de Dios es lo más esencial de cada ser humano que existe en el planeta tierra su identidad más esencial eres imagen de Dios Génesis 1 26-28 dice entonces dijo Dios hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree los peces del mar y las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra en todos los animales que se arrastran sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo fructificados y multiplicados llenar la tierra y son juzgar la señorear los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra para entender en contexto qué significa ser imagen de Dios aquí en la Biblia yo quiero que tú entiendas el contexto antiguo de la Biblia del Antiguo Testamento y que pienses cuando hablamos de que tú eres una imagen de Dios no pienses en una fotografía ok no pienses en una fotografía dijimos la semana pasada Dios no tiene cuerpo Dios no tiene figura cuando hablamos de que eres imagen de Dios no quiere decir que bueno Dios es como un ser humano y tú fuiste creado parecido a Dios en figura en forma eso no es lo que quiere decir la Biblia cada vez que tú escuches la palabra imagen de Dios yo quiero que tú te imagines esto quiero que tú te imagines un templo pagano o hindú yo una vez fui a visitar un templo hindú estábamos orando por esas personas y y que hay en esos templos hay imágenes y no estoy hablando de fotografías estoy hablando de estatuillas que se llaman imágenes estatuillas de que de los dioses de los dioses hindúes por lo tanto el contexto de esta frase imagen de Dios y ojo estamos hablando de tu identidad ok el contexto es un contexto religioso y esto y esto es como tiene sentido Dios creó todo el universo como su templo y en su templo Dios colocó imágenes pero no muertas sino vivas el formó y puso aliento de vida en unas imágenes que son seres humanos esas imágenes eres tú y yo sagradas que representan a nuestro creador en este universo que es el templo de Dios para adorar a Dios y reflejar el carácter de Dios es importante en la antigüedad también la estatua del Dios representaba el dominio y la autoridad de ese Dios sobre ese lugar y establecía la adoración a Dios en ese lugar asimismo Dios creó el mundo entero como un templo colocó en su templo imágenes vivientes para que sean representantes divinos y que les dice llenen toda la tierra simbolizando que donde están mis imágenes ahí reina el Dios de toda la creación y ahí hay adoración a Dios por eso llenen la tierra de adoradores llenen la tierra de imágenes que glorifican a Dios y muestran su carácter ¿cuál es el carácter de Dios? un carácter santo justo bueno amoroso misericordioso sabio estas características demuestran tu esencia tú eres hecho a imagen de Dios y mientras más te alejas de esas expresiones más estás corrompiendo la imagen de Dios en ti o tu función como imagen de Dios mientras más abrazas el pecado mientras más abrazas la mentira la injusticia la maldad más estás corrompiendo tu función esencial que representar a Dios les dije que es un poco complejo pero estamos hablando de tu identidad esencial nuestra identidad como imágenes de Dios es plenamente expresada cuando vivimos de una manera piadosa amorosa santa con el prójimo y con la creación yo quiero antes de pasar al segundo componente de tu identidad esta es la razón por la que los cristianos nos oponemos al aborto nosotros nosotros no nos oponemos al aborto porque odiamos a las mujeres nosotros no nos oponemos al aborto porque somos de una mente retrógrada sino porque nosotros amamos a Dios y la imagen de Dios en todos los seres humanos sin importar el color de piel su dinero su estatus social su salud su discapacidad o la forma en la que pudo venir a este mundo todo ser humano ha sido creado imagen de Dios y en un sentido es sagrado es una imagen divina apartada separada que debe ser respetada y tiene aliento de vida de Dios en él y por eso todo ser humano es infinitamente valioso no debemos matar la imagen de Dios de hecho la Biblia dice que hagamos lo contrario en vez de matar la imagen de Dios dice que debemos multiplicar la imagen de Dios y llenar el mundo de adoradores es importante porque lo que nos lleva a defender la vida no es el odio es el amor es el amor a Dios y al prójimo segundo no solo aprecia la identidad del ser humano que eres creado imagen de Dios segundo aprecia la composición del ser humano y eso es que eres cuerpo y alma es decir tu composición tiene corporeidad y espiritualidad y yo sé que estos son términos difíciles pero la Biblia lo expresa de esta manera polvo de la tierra cuerpo y aliento de vida y aliento de vida esto es lo que yo decía que es un cuerpo psicosomático es decir y esto es algo importante y vamos a profundizar un poco en esto Génesis 2 7 dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente fue el hombre un ser viviente es importante el texto menciona que Dios nos hizo originalmente como materia física ¿verdad? del polvo de la tierra pero no solo somos materia también parte sencilla de nuestra composición es aliento de vida es una unión dice y el hombre fue un solo ser viviente un solo ser viviente nuestra composición es una unión una unión entre el cuerpo material y la vida espiritual cuerpo material es una unión misteriosa increíble milagrosa no somos solamente almas encerradas en cuerpos ahí pasajeros ni tampoco somos cuerpos sin almas el cuerpo es una parte esencial de quienes somos y el alma es una parte el alma o el espíritu es una parte esencial de quienes somos pero no somos separados están unidos estrechamente unidos así que con respecto a ese tema yo quiero invitarte a tres cosas primero aprecia tu cuerpo aprecia tu cuerpo y esto es algo que muy pocos cristianos hacemos y hemos aprendido a hacer Dios creó tu cuerpo con tu apariencia ok Dios decidió crearte con esa apariencia y con tus rasgos distintivos y con tu color de piel y con la forma de tu pelo y con tu ADN y con la forma de tus dientes debemos nosotros entender esta doctrina bíblica y dejar que esto cambie nuestra nuestra relación con nuestro cuerpo nuestra forma de vernos al espejo tus dedos tu pelo tu nariz todo lo que eres Dios lo ha diseñado segundo aprecia tu alma que aprecia tu alma Dios te creó con necesidades espirituales no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que viene de la boca de Dios no descuides tu vida espiritual verdad no dejes que tu corazón sea vulnerable más bien protege tu corazón verdad dice la palabra tú eres tu cuerpo tú eres tu alma y aprecia ese diseño de Dios pero por último por último tercera invitación con respecto a tu a tu composición eso es muy importante hermanos muy importante y quiero que presteen atención recuerda que eres una sola persona y que el cuerpo y el alma están unidos eso se nos olvida ok sobre todo en nuestra época la condición de tu alma afecta tu cuerpo porque están unidas la condición de tu cuerpo puede afectar tu alma y tu condición espiritual me entiendes las implicaciones profundas que tiene esto para como debes ver tu vida espiritual con el Señor no eres dos cosas eres un solo ser estás unido alma y cuerpo unido eso es lo milagroso del ser humano por lo tanto cuando tú digas es que yo no sé no estoy creciendo en el fruto del Espíritu aunque estoy ahí leyendo la Biblia y dices si hermano pero usted no está descansando y eso hace que se ponga bastante impaciente porque estás dividiendo completamente en tu mente quien eres como Espíritu con quien eres como cuerpo pero no eres dos cosas eres un solo ser está unido un solo ser un solo ser psicosomático la condición de tu alma afecta a tu cuerpo la condición de tu cuerpo afecta a tu alma eres uno solo un ser viviente tercero en tu composición tercero aprecia la sexualidad del ser humano dice la Biblia que fuimos creados hombre y mujer está en Génesis 2 del 18 al 25 dijo Dios Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo le ayudaré le haré ayuda idónea para él Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo Adán para que viese como la sabía llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre versículo 21 entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán perdón en versículo 20 Dios pone todos los animales frente a él y no encuentra ayuda idónea Adán entonces lo hace dormir mientras este dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona o mujer porque del varón fue tomado primero fuimos el texto nos dice que fuimos creados como seres sociales con necesidades de comunión con otros yo creo que entiendas que en el texto no es que no es que Adán necesita una esposa es que no hay ningún otro ser humano que existe en la tierra y el texto nos deja sentir esta profunda soledad de que no hay literalmente seres humanos con el que tener ser social Dios nos creó como seres sociales con necesidades de comunión unos con otros el hombre necesitaba otros seres humanos para amar para tener comunión con ellos y el creó otro ser humano Dios creó otro ser humano pero no solo resolvió ese problema social también creó una mujer así como todos los animales tenían un pareja una mujer para que fuera su esposa y también pudiera vivir una vida sexual dentro del matrimonio que Dios lo uniría y así por cierto cumplir también el propósito de multiplicarse y llenar la tierra de adoradores de imágenes de Dios entonces ¿cuál es el punto de aquí? y óigame yo sé que hay muchos hermanos solteros y yo no estoy diciendo que ser soltero es pecado la Biblia no está diciendo que ser soltero es pecado lo que está diciendo es que la soledad absoluta no es buena la soledad absoluta no es buena necesitamos otros seres humanos a nuestro alrededor no necesariamente todos tienen que casarse pero todos tenemos necesidad de comunión humana con personas reales no solamente con cosas digitales sustitutos sociales máquinas o cosas somos creados como seres sociales la soledad absoluta no es buena sigue el texto y vemos esta lección que el ser humano fue hecho masculino o femenino otra vez Génesis 1.27 y creó al hombre a su imagen a su imagen de Dios lo creó varón y hombre lo creó yo quiero que entiendan esto o eres un hombre o eres una mujer y ese es el precioso diseño de Dios tanto así que el cuerpo humano tiene alrededor de 15 trillones de células y cada célula de tu cuerpo tiene cromosomas que son XX o XY si eres hombre o si eres mujer es decir cada célula de tu cuerpo de 15 trillones de células te dicen constantemente fuiste creado hombre cada célula de tu cuerpo 15 trillones de células dicen fuiste creado mujer y no hay forma alguna de cambiar eso a menos que puedas cambiar cada célula de tu cuerpo y por supuesto lo digo en el contexto en el que estamos en nuestra sociedad en el que sinceramente hemos caído en una soberbia tan grande en un orgullo tan grande no entendemos nosotros no somos Dios somos simples criaturas Dios es Dios y Él nos ha creado y no nosotros a nosotros mismos todo lo que eres tanto tu cuerpo como tu alma dice que es masculino o femenino porque tanto el cuerpo como el alma están unidos eso lo acabo de decir y si eso es cierto y somos seres psicosomáticos y realmente estamos unidos no estamos diciendo que solo mi cuerpo es masculino y mi alma es otra cosa porque no somos dos cosas somos un solo ser y estamos unidos cuerpo y alma corporeidad y espiritualidad por lo tanto todo lo que eres tanto físico como espiritual es masculino o todo lo que eres tanto físico como espiritual es femenino por toda la eternidad y eso debe ser celebrado Dios dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza es el hombre el ser humano como hombre y mujer que juntos reflejan la imagen de Dios y eso es importante para entender la eternidad reflejando la imagen de Dios como hombre y mujer si eres mujer eres completamente mujer y si eres hombre eres hombre completamente porque eres una persona unificada tu mente tus emociones tu cuerpo tu alma están estrechamente unidas y no pueden separarse eres un milagro eres un milagro imposible de fabricar cuando negamos la unidad del ser humano comenzamos a abrir paso a ideologías como las ideologías transgénero que dice que una persona puede estar viviendo en un cuerpo equivocado ¿por qué? porque estamos negando la unidad del ser humano somos un solo ser el problema fundamental es que se divide al ser humano en dos básicamente platonismo contemporáneo pero el ser humano es un solo ser entonces no existe ningún otro tipo de ser humano que Dios ha creado Dios ha creado hombres o mujeres solo dos vemos en el texto también en capítulo 2 Dios creó al hombre y a la mujer como criaturas sexuales para unirnos y reproducirnos en el contexto del matrimonio en el contexto del matrimonio en el contexto de una entrega y una unidad perpetua entre el hombre y la mujer por eso la Biblia condena como pecado las relaciones fuera del matrimonio porque no hay una entrega del alma y eso es algo importante hermanos todo este esta división del ser humano en dos está creando muchos problemas no solo en ideología transgénero pero en las prácticas sexuales porque dice no el sexo es solamente acerca de mi cuerpo de como yo uso mi cuerpo como si pudiera separar de alguna forma dividir quien eres como tu cuerpo y quien eres como tu alma tu corazón y es en el matrimonio donde nosotros podemos entregar a una persona perpetuamente en pacto y fidelidad todo lo que somos al otro eso es importante y glorioso el matrimonio y la sexualidad es algo bueno es algo que Dios creó no es algo que nuestra sociedad creó yo sé que el matrimonio es muy popular decir entre nuestra cultura hispanohablante que es solamente un pedazo de papel caso no haya escuchado eso el matrimonio es solo un pedazo de papel para que voy a agarrar eso bueno en Génesis nos está diciendo que el matrimonio realmente es un invento de Dios Dios lo creó Dios lo inventó Dios lo diseñó el matrimonio es bueno y debe ser celebrado y yo quiero decirle a todos nuestros hermanos y hermanas aquí cristianos tengamos cuidado si estás casado de no estar diciendo comentarios y chistes a hermanos solteros diciendo que el matrimonio es negativo oh te vas a casar no si ya eres feliz así soltero oh si no yo era feliz hasta que me casé todos estos comentarios están diciéndole malo a lo que Dios le ha dicho bueno es importante que nosotros no solo seamos pro matrimonio y que nosotros celebremos el matrimonio como una creación buena de Dios otra aclaratoria cuando los cristianos nos oponemos al matrimonio homosexual no lo hacemos porque odiamos no es por odio es por amor al diseño santo de Dios por último en este punto la masculinidad y feminidad en el matrimonio se expresa según el diseño de Dios y la Biblia nos da un diseño muy específico por ejemplo en Efesios capítulo 5 pero ese diseño viene de este texto Dios dice que la masculinidad en el matrimonio se expresa en relación a la esposa a la mujer al proteger proveer y liderar o sea que si tú eres un hombre casado o si eres un hombre soltero que desea casarse en el futuro yo quiero decir decirte aunque es bastante trabajo y cuesta cuando tú abrazas tu llamado masculino de sacrificar invertir cultivar amar liderar y proveer tu vida va a florecer tu vida espiritual quien eres tú tu corazón tu gozo porque vas a sentirte en armonía con el diseño de Dios Dios te creó para ser ese tipo de hombre en el matrimonio y cuando te vuelves pasivo y te vuelves lo contrario a lo que Dios te ha llamado a hacer tu vida esencialmente se vuelve miserable y eso es lo que va a pasar estoy tratando de invitarte al gozo de vivir según la masculinidad en la que Dios nos creó hay un gozo que quizá tú aún no conoces un gozo lleno de honor un gozo lleno de honra un gozo espiritual que se sintoniza con cómo Dios nos ha creado al ser masculinos y lo mismo pasa al ser femenino la feminidad se expresa en relación en el matrimonio la feminidad se expresa también en relación al esposo a los hombres al hombre al apoyar servir afirmar entonces si eres una mujer casada o piensas casarte aunque no es una tarea fácil y es mucho trabajo cuando dejas de buscar dominar y abrazas tu llamado apoyar y celebrar y contribuir al matrimonio con tu inteligencia con tus dones con tus virtudes gozosamente vas a florecer y vas a tener el gozo de vivir en el diseño de Dios y es así sentirás esa armonía con el diseño como Dios te ha creado y hay un honor y una honra y una paz que viene dentro de nosotros cuando podemos vivir en esa relación según el diseño de Dios en el matrimonio pero si te vuelves otra vez peleonera dominante subversiva en tu matrimonio tu vida va a ser cada día más triste también y yo quiero recordar esto yo quiero hacerte esta pregunta ¿has tenido un día una experiencia de un día ante el Señor decir Señor gracias porque soy hombre gracias porque soy mujer me gozo en que tú me has hecho hombre que glorioso que llamado que privilegio ser un hombre que que puede mostrar la imagen de Dios a mi alrededor con el carácter de Dios aunque lleva trabajo y esfuerzo intencionalidad o mujer que puedas decir que gozo que privilegio que honor el poder mostrar la imagen de Dios en mi feminidad glorificar a Dios siendo mujer yo tuve un día así yo creo que todos necesitamos un día así pero especialmente en nuestra época necesitamos celebrar más y más el honor la honra y el privilegio de que fuimos creados hombre o mujer y eso lo decidió nuestro creador no nosotros porque solamente Dios es Dios por último aprecia la misión y propósito del ser humano ¿quién es realmente? bueno en tu identidad eres imagen de Dios en tu identidad más esencial eres imagen de Dios ha sido creado con corporeidad y espiritualidad ha sido creado con sexualidad hombre o mujer y por último ha sido creado con un propósito una misión ¿y cuál es ese propósito? aunque suene raro para ti este es el propósito ser reyes y sacerdotes y tú dices ¿de dónde sacaste eso? de la Biblia y ahora vamos a ver un poco de eso pero en Génesis vemos estas estas dos partes reyes y sacerdotes en estas frases dominar y sojuzgar cuando la Biblia en Génesis habla de dominar y sojuzgar habla del llamado del ser humano a ser reyes no reyes por nuestra propia gloria sino reyes sometidos a la voluntad de Dios para la gloria de Dios para sojuzgar todas las cosas en adoración a Dios y sacerdotes esa frase labrar y guardar muchos expertos han hablado de que se conecta con el trabajo que había en el tabernáculo y en el templo de parte de los sacerdotes labrar puede traducirse como servir y guardar está hablando de proteger la adoración fuiste creado como rey para ser rey y sacerdote reyes porque nos ordenó dominar y sojuzgar la tierra de acuerdo a su voluntad para la gloria de Dios y sacerdotes porque nos creó como adoradores que deben servir en el gran templo de Dios que es la creación y proteger la adoración a Dios y eso es lo que dice el versículo un comentarista dice labrar y guardar también podría traducirse como servir y cuidar o obedecer y adorar aún más algunos dicen se pone al hombre en un jardín para adorar a Dios y obedecerle la vida del hombre en el huerto debe caracterizarse por la adoración y obediencia el hombre es un sacerdote no un guardián del jardín es un sacerdote en conclusión el ser humano es un sacerdote para adorar a Dios promoviendo la adoración a Dios pero no solo un sacerdote sino también un rey un rey que gobierna todas las cosas según la voluntad de Dios y por cierto cuando digo rey no estoy hablando solamente de los hombres estoy hablando del ser humano hay una forma en el que hombre y mujer dominan y se juzgan la tierra y hombre y mujer obran en su labor sacerdotal no de la misma forma pero de una manera complementaria por causa del pecado hermanos la gloria de nuestro propósito se ha corrompido nos volvimos reyes que se rebelaron contra Dios en oposición a Dios traicionaron a Dios y nos volvimos sacerdotes que se corrompieron ese es el ser humano pecador caído ¿cómo podremos volver entonces al propósito original? porque ese es tu propósito original ¿cómo poder volver al propósito original? solo a través de la obra salvadora de Cristo que murió por nosotros en la cruz para ayudarnos a recobrar el propósito original por el cual fuimos hechos Jesús es el perfecto Adán el perfecto hombre el perfecto humano cumpliendo el propósito del ser humano en sí mismo siendo rey ¿recuerdan que Jesús es rey? siendo sacerdote expiando por nuestros pecados Jesús es el perfecto ser humano cumpliendo el propósito por el cual fuimos hechos la Biblia dice en Apocalipsis 1 del 5 al 6 que si tú has sido salvado por Jesucristo ya Dios ha redimido o recobrado el propósito perdido de tu vida dice Apocalipsis 1 del 5 al 6 Jesucristo testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre y ahí viene e hizo de nosotros un reino sacerdotes para Dios su padre a él sea gloria dominio por los siglos de los siglos amén el hizo de nosotros reyes y sacerdotes por su gracia no porque lo merecemos por su gracia nos hizo reyes y sacerdotes así que cuando Cristo venga sabremos que significa eso en plenitud pero ahora comenzamos a caminar recobrando el propósito de Dios de glorificarle celebramos nuestra identidad recuperada en Cristo y trabajamos para glorificar a Dios en este tiempo de confusión vamos a orar Señor gracias por tu palabra gracias por ayudarnos a entender quienes somos primeramente ayudándonos a entender tu corazón cuando nos creas en segundo lugar ayudándonos a celebrar tu diseño complejo y profundo como nos creas que podamos resistir las mentiras y la maldad de nuestra época que trata de engañar a muchos y que podamos celebrar tu creación y tu diseño santo y glorioso y hermoso por el cual eres glorificado Señor en el nombre de Jesús Amén Amén